Nosotros estuvimos el año pasado ya con una reunión previa donde nos informaron lo que quería hacer. Creo que esto va a traer un mejoramiento en lo que hace al casco céntrico, a todo lo que es la actividad comercial, dándole un tono distinto a lo que es el centro, en cuanto al diseño de vidrieras, en cuanto a unificar los criterios para desarrollar la actividad comercial, que puede ser un beneficio para todos, dado que no es competir con un shopping, sino hacer algo distinto y que la gente tenga distintas alternativas y esté cómodo en el centro. ¿Y esto le va a ayudar a usted en qué sentido? ¿Solamente económicamente? No, yo creo que esto va a ayudar también en cuanto a lo que hace el turismo. El turismo normalmente tiende a desplazarse hacia afuera, a ver un poco más el panorama de lo que tiene la provincia y creo que tenemos una muy buena oferta comercial dentro de lo que es el microcentro. ¿Usted cree que esto va a llamar de nuevo la atención a lo que, como usted dice, por el turismo se había desplazado a otros lugares, como quizás las ferias americanas? Exactamente. Creo que nosotros tenemos una muy buena alternativa en el microcentro y con la variedad de precios necesarias para todo tipo de turistas y para la gente, en realidad, de la capital y de la provincia que viene hacia el microcentro. Pregunta, aparte del centro comercial a cielo abierto, ¿su actividad económica, en comparación al año pasado, a lo que es ahora, ¿ha bajado, ha subido? No, ha tenido un incremento. Se nota una cierta reactivación. No es muy grande, pero sí hay una reactivación. Eso está dado incluso en ver el flujo de gente que hay en este momento en el sector comercial. ¿Nota más turistas nacionales o internacionales? Está mezclado. Yo creo que está viniendo también un poco más el turista nacional, que antes era mucho más el internacional. Ahora están más o menos equiparados.